¿Cuándo dice comercio libre completo se refiere a todo el mundo? No señor, quiero decir que los Estados Unidos individualmente, unilateralmente, deben eliminar todas las barreras comerciales. Claro que estaríamos mejor si todos los países hicieran lo mismo. ¿Qué cree que ocurriría si lo hiciéramos? Creo que estaríamos mucho mejor y muchos otros seguirían nuestro ejemplo. Eso ocurrió en el siglo XIX cuando Gran Bretaña en 1846 eliminó unilateralmente todas las barreras comerciales. De modo que yo, yo no... ¿No cree usted que este país sería inundado con bienes de todas clases de todo el mundo? Quizás más baratos. ¿Qué haría la gente? Que tendríamos mayor desempleo en este país. ¿Qué harían con su dinero la gente que nos vendió sus mercaderías? ¿Obtendrían dólares? ¿Y qué harían con los dólares? ¿Comerlos? Si ellos quieren mandarnos mercaderías a cambio de dólares, encantados de tenerlos. No, no es un problema siempre que tengamos un tipo de cambio libre, porque no podremos exportar sin importar, ni podemos importar sin exportar. No habría una reducción en el empleo, lo que existiría sería una pauta de empleo diferente. Habría más empleo en industrias de exportación y menos empleo en las industrias que compiten con las importaciones. Pero volvamos a los consorcios por un momento. Quiero hacerle una clase distinta de pregunta. Los consorcios no me son muy atrayentes, preferiría muchas empresas pequeñas. Pero existe toda la diferencia en el mundo entre un consorcio privado y uno gubernamental. En general, el consorcio gubernamental le puede sacar dinero a usted sin que usted quiera dárselo. Usted y yo pagamos por Amtrak y por el déficit de correos, sin importar si usamos o no los servicios de Amtrak o del correo. Yo no pago a su consorcio, a menos que arriende uno de sus departamentos. Obtengo algo por mi dinero. Con los malos que son los conglomerados privados, son menos malos que una de las alternativas.